Bueno gente, sean bienvenidos a esta tercera parte, si no me equivoco, del juego de Amazing Spider-Man o también conocido como el Sorprendente Hombre Araña aquí en Latinoamérica. A ver... vamos a ver, disco local... No sé cómo se lo llamarán en España, porque suelen llamarlo de formas raras a las cosas. Bueno, de forma rara para nosotros, para ellos capaz que es normal, como decir onda vital o cosas así. A ver... bueno, parece que no hay muchos personajes que faltan. El primero es el nuestro Spider-Man, que se lo ve como un esteprilla, ¿lo puedo girar? Gira... no, voy a pensar texto nomás, la 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 la... Ajá, sí, apretando la A. Spider-Man, Spider-Man, no tiene raya. Ah, se puede acercar. No, no tiene raya. Huesudo trasero de Spider-Man. Bueno, vamos a ir de acá, vamos a continuar el juego, que no me acuerdo en lo que voy. Continuar partida. Lo último que había hecho, había protegido al... Creo que se llamaba Wong, algo así. Ah, mira el capítulo 4. ¿Cómo el capítulo 4? Esto lo tengo que chequear en la computadora, en el canal. ¿Cómo el capítulo 3? Porque... para mí es el capítulo 3. Algo está pasando, a ver... Es... me dice un Spider-Man. Es el capítulo 2 subido. Que estoy peleando contra Rino. A ver, momento... Bueno, gente, ¿se han bien oído? No, esto no se tiene que escuchar. Sí, el sonido. A menos que se haya hecho tan extenso ese gameplay. A ver... Y sí, por lo visto... Acá hay dos capítulos juntos. En el... Que sería la parte 2. Fue la misión en la que estaba Rino y rescatar la cosa. Pero... Como arranca... Diciendo... Misión... 2. Huid imposible. Y acá está... Como misión 3. La sombra del pasado del mal. Bien, entonces está bien. La moción de la casa del capítulo 4 y no sé por qué lo subí de esa forma. ¿Por qué no lo había cortado antes? ¿Sí? O sea, metí dos capítulos en uno. Y esto se lo estoy extendiendo demasiado hablando. Ajá. Vamos a hablarle. Necesita muestras de ADN. De la gente infectada. Entonces tengo que salir directamente. Esta sería como mi menú, mi base. Examinar armario. Tengo otro traje. Que el mío está sucio. Nah, no pasa nada. Y... Entonces tengo que elegir la puerta. Ahora sí. ¿Qué tengo que buscar? Ir a la ciudad. O sea... Que... Lo podría haber hecho más corto. O sea, el capítulo que subí el pasado, que fue el capítulo número 2. Fueron... O sea, el capítulo número 2 hablando de los gameplays. Pues el... El gameplay número 2. Contenía el capítulo número 2, y el capítulo número 3 de la historia de este juego. Ah, creo que había sido demasiado corto lo que fue el capítulo número 2. Por eso creo que los combiné. Bueno, pero vamos a intentar... Ah, creo que había salido a dar un par de vueltas nomás enfrente contra Rin y volví, que fue muy corto. Creo que eso había pasado. Necesitamos la DNA de source para terminar esa cura. He ido a los sewers la última vez que lo vi. ¡Vamos a hacerlo y lo haré tu cara! ¡Bueno! Se va a ser la parada de malas noticias. No me olvides que no me olvides. ¡Ah! ¿Qué será el hombre rata? Algo va a pasar. Bueno, pero este capítulo también va a ser corto. ¿Cómo tirar la telaraña? ¿Por qué? No, me lo pico primero. ¿Cómo tirar la telaraña? El heliporto, vamos. ¿Qué pasa? Ajá. Tengo que ir a la estrella. No me quiere ir el señor Stark. ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Ah! ¡Winney! ¡Ah! Era Winney, no era Wong. Es Winney Wong. Ajá. ¿Y cómo vender eso? ¿Qué tal la telaraña? Porque te voy a saltar para atrás. No sé cómo saltar para atrás. Entonces... Es muy útil para ti. Claro que también está guardado. Buena suerte. ¡Ah! ¡Gracias por la telaraña! Voy a buscarlo. Eso es por supuesto. ¡Ah! Actualizaciones. No me interesan. Vamos a ver que este no es mi... ¡Ah! ¡Cierto! ¿Cómo hacía? El salto. ¡Ah! ¡Cierto! Y yo siendo adentro. ¿Otro paciente? ¿Por qué me marcan tantas cosas? ¿Están robando ese auto o qué? Prácticamente no quiero... Eh... ¿Qué está pasando? ¿Vos que sos? ¿Sos vos? El hombre de la niña va a pie. ¿Qué? ¿Qué pasó con ese auto? No entiendo. Ya me estoy perdiendo. No estoy entendiendo nada. Me supongo que el micrófono estaba blanco. ¡Ah! Vi un bandido. Y el bandido está hacia adelante. Creo que se debe tirarse la daña. Tengo que alcanzarlo primero. Creo que es el auto que dobló allá en la esquina. ¿O me estoy pasando? Creo que se fue para otro lado del auto. Sí. Sí. Y... Escapa a este lado. Sí. Sí. No estoy seguro de que lo haces. Escapa a este lado. Esperadamente está acá. Ahí lo vi. Sí. Seguirá. Ese. Está para allá. Wow! Mira si hay que cerrar todo el auto 10 y barro, los disparos Ajá, ¿y para qué lo deje ciego? Si lo vamos a colgar Desesperada Eso es secundario No voy a ir directamente al escudo rojo Vamos a encontrar la forma rápida De saltar Bueno, no tan rápido Y es para allá Vamos al escudo No, página cómic tampoco Vamos a intentar hacerlo Ah, ya está Ah, un químico marcan Y ese químico Ya Entonces Esta será la misión principal No, me digan que Decime que es un lugar químico común Que no tienen armas Que llego y me da la pócima Laboratorio Secreto de Oscar Tenía que ser secreto Cuando algo es secreto no es bueno Ajá Pulsa para empezar Bueno, esas armas Son metralletas bastante polentes Y ese también la tiene, ese también la tiene Todos tienen esa metralleta Había descuento en esa metralleta Y Creo que este está solo Y al revés Ay, qué bueno Tengo que ir atacando de esta forma uno A ver alguien que esté solito Porque no tengo lugar para ocultarme Porque no tengo lugar para ocultarme Acá hay dos Y están muy juntos Acá hay otros dos Tengo que esperar a que se separen ¿Cómo camino bien? Está invertido el mando Bueno, lo que es arriba y abajo está invertido ¿Y este está solo? Y no me puedo mover para donde está él Porque está todo invertido Entonces de esta forma Sigiloso Ah, mira Ah, mira Ah, sí Está bien Pensé que si iba a bajar iba a atacar 30p por iluminar sigiloso ¿Me puedo acercar para la pared para...? Ajá Para dejar de mirar de esta forma ¿Es esta solo? ¿No? Golpe con red no Eliminación sigilosa No me vieron Y ahora falta... Eliminación sigilosa Decidme que nadie me vio Porque estaban los dos solos hoy Y... Habían dos que estaban juntos Son estos dos Y no me ven porque lo agarré de espalda Y vos también ¿Hay más? ¿O son ustedes solos? Ahora me va a decir si... Creo que hay más gente Aunque la música me dice como que soy un ganador ¿Vale? ¿Vale? Ah, ya están Y esos creo que son los últimos dos Espero que no se me complique ¿Y a quién voy a agarrar primero? ¿A quién voy a agarrar primero? Supongo que voy a agarrar primero Al que está más cerca de la pared ¡Ah! Se giró, mira Ahora sí ¿Cómo me alejé tan rápido? No lo sé Y ese sujeto está... Allá... No lo puedo apuntar No lo puedo apuntar No me arruines 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 Mirá Casi cómo pierdo Está allá adentro Vamos a arriba entonces No me arruines Pero sé que estás ahí Dijo Pero yo no sé dónde estás. ¿Por qué no vas a eliminarlo de manera sigilosa? ¿Por qué no lo quieres eliminar? De la manera así. Estoy apretando otro botón de verdad, creo. Sí. Estaba apretando otro botón todo el tiempo. Estaba apretando el de abajo. El R.T. Objetivo para fotografiar. Como abajo, saltando. Y como fotografía. No, yo quiero tocar esas cosas dentro. Piratea las consolas, ¿viste? ¿De qué era eso? El revés. No sé cómo sacarle fotos. ¡Hazgo, Spidey! ¡Hazgo! Bueno, eso fue fácil. Tengo que encontrar los otros. Vamos a ver qué tenemos ahora. Espero que esto me lleve a algunas buenas noticias. Solo una más. Creo que llegué... ...medio random y de manera rápida, saltando. Allá arriba iba a llegar. No hay tiempo que perder. ¡Claro! ¡Hazgo! 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 Pensé que había pasado algo. ¿Por qué estoy en el techo? Mejora tecnológica desbloqueada. Vamos a ver qué son esas mejoras. Ajá. Vamos a ver qué son esas mejoras. Dije... La moción de la casa sigue la misma misión y no me dejó ver las mejoras tecnológicas. Ajá. Ah, mirá, mantén A para saltar más alto en Manhattan. Ah, también estoy en Manhattan. Capaz que me cruce con las Tortugas Ninjas. Ajá. Y ahora, ¿dónde me dejan? En Manhattan. Y a ver las mejoras. ¿Leyenda? ¿Dónde es la mejora? ¿Leyenda? No. Mejoras es acá. Doble amenaza, rebote de pared. Vamos a ver... Porpresa... Este. ¿Y qué más le puedo poner? Este, vamos a ver si tengo. No tengo, pero... Creo que no tengo nada. No. Listo. Listo. Y ahora vamos para el escudo de nuevo. Ah, vamos a ver si manteniendo. Sí, salta más rápido. Es más alto, no es verdad. Es una página del combi. Ya que estoy de paso. Solo porque estaba de paso. Y creo que está ahí. Ajá. Estoy, pero no estoy. Estoy en el punto, pero, como dije, ¿qué pasa ahí? Ahí dice, a los metros que estoy. 9, me alejo. 10, me sigo alejando. 11, me sigo alejando. 3, me sigo alejando del punto. Ah, y me marco para abajo. 3. ¿Acá abajo? Ajá. Era acá. Vamos a abrir esto. Ah, pensé que le iba a arrancar la tapa. La moción de la casa. Capítulo 4. Bueno, este capítulo, sí, va a ser solo capítulo 4. Nada de mezclar capítulos como pasó anteriormente, porque había sido demasiado corto, se habían mezclado. Este solo va a ser el capítulo 4. Y después, aquí tengo que irme. Creo que tengo que irme al mundo de... Sería como decir el mundo. Ah, Epic Mickey 2, el poder de 2, creo. Sí, vamos con la pared. Ajá. ¿Por qué me marcas esto? Ah, mirá, el hombre rata. ¿Eso sería un boss? Lo único que hice fue, al dejarlo para el capítulo. Ah, ya entiendo. Entonces, me decís que tengo que... Hacer esto. No, tengo que estar de ese lado. Ya entendí. Va a ser como la otra misión. En la de liberar a... A Koss. A los torcitos locos. Ahora sí. Y ahora, de esta forma. Y ahora pasé. ¡Oh, Dios! Era veneno. Espero que la rata no me ataque por sorpresa. ¿Eso es una cola de rata? Eh, si yo fuera una rata. Ah, dame un descanso. ¿Todos estos diferentes túneles? No sabía que el gran truco. No sabía que el gran truco. Tal vez es hora de empezar a pensar como una espada. Ah, mirá esa técnica. Entonces, la rata está... Para allá. Una rata está... Derecho. ¿Dónde vibraba? Ahí está. Ahí está. Para irme para arriba. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh, que rata! ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¡Oh, ratas! ¡Hijo! Por acá es la rata mayor. ¡Mira que ha sido un traigo! Es como que este virus es más agresivo que alguien pensaba. Y tengo que trabajar rápido antes que se muestre más. No se vino para acá. Pero no es la que es tan lejos. Ajá. Vamos a ver... No, creo que tengo que ir todo por otro camino. Pero yo lo vi que la rata vino para acá. No hay lugar para pasar. Y bueno, voy a tener que volver para atrás. A ver si por acá encuentro algo. Si yo fuera... ¿Por qué estas ratitas me siguen? O no me están siguiendo. Estoy alucinándome. Ah, es una puerta que pasa para el otro lado. Pero... Sigo diciendo, la rata vino para acá. Subí, no más. Me marca este punto. No hay ningún otro lado para pasar. Para acá. ¿Para dónde pude haber escapado ese rata? ¡No hay ningún otro lado! O esta parte no me era para agarrar el seco a mí. ¿Me marca algo ahí arriba? No, es el sujeto que agarre nomás Ah, ya sé Voy a volver al medio Seguramente tengo que hacer eso Y volver a usar la misma técnica para ver dónde se fue ¿Viste? Sabía Era una distracción O sea, tenía que buscar otro camino para encontrar a la rata Y no me va Espero que no me salte de vuelta Creo que necesito conseguir el ADN de esa rata, ¿no? ¿Pirulera? ¿Y por qué me marca ese tacho? Seguramente voy a tener que pelear, ¿no? Sean desgraciados Sabía Charissa Estaría bueno que me digan como un Mercuría ¿Será con la I? Sí, con la I o con los espíritus Entonces con eso es lo que voy a hacer Golpeo, golpeo Y... Golpeo, están maldados Son medio mutantes ¿Son medio mutantes de esos? O algo que me tiró el ácido Y vamos a usar esto ¡Tengan! ¡Tengan! Eeeeh... ¡Ajá! Uno Ya recuerdo un poco más Esa rata me está entrando demasiado, me parece Y me falta asco Venga Para el golpe más, listo Me estaba olvidando que lo podía llenar de la araña Y vamos a recorrer un poco Vamos a bajar ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Son mutantes o ser también? ¡Oh sí! Creo que son los mutantes que nacen ¿Y tu amigo los tiré para abajo? Creo que tu amigo los mandé a darse un baño ¡Jajá! ¿Y tu amigo los tiré para abajo? ¿Dónde está esa rata? ¿Dónde está esa rata? ¿Dónde está esa rata? Yo entré por acá Y vi que la rata se fue para allá Me está haciendo pelear nomás esa rata Creo que me está haciendo pelear nomás Creo que me está haciendo pelear nomás A menos que... ¡Ajá! Hay otro camino para acá Espero que no haya ácido ¿Qué pasa Connor? ¿Qué es el problema? Las personas ahí abajo Algunos de ellos se cambian Claro La única cosa que podemos hacer ahora mismo es... Ah, ya tenía que estar ese ácido ¿Qué? ¿Y algo? ¿En serio? ¿Eso es cuando se rompe? ¡Ah! No importa todavía tengo que encontrar un ratbol Otra vez este punto Para interactuar de nuevo Pensé que NBA estaba directamente ya atrás Ajá, vamos al punto venenoso entonces Sí, claro La marca del veneno Y me marcan los enemigos también ¿Vuelpe con red? No ¿Puedo hacerlo silencioso? Sí, mira Podría ser silencioso Sí, mira ¿Cómo no es silencioso? ¿Por qué no me deja cambiar la cámara? Para seguir atacando siglosamente Está todo invertido Vamos a intentar seguir siendo invertido Ajá ¿Cómo bajo, señor? Digo, con... Ajá, y otro ¿Sigilo otro también? Ah, ya está el otro de atrás Listo Y el otro dijimos que estaba atrás Es ahí Para hacerlo más rápido y sin tanta violencia Sí Sí Creo que ya está, ¿no? Vamos para la pared Ajá, yo vine desde... ¿Ahí vine? Creo que vine de ahí Ah, mirá todos los enemigos que hay Vamos a salir dentro de mí ¿Qué tan sigiloso puedo atacar? ¿Qué tan sigiloso puedo atacar? Vamos por este No es sigiloso, no es sigiloso, no es sigiloso Así que nos bajamos del techo Para intentar evitar que nos atacen con el ácido Voy a hacer las arañas por todos lados Nadie me va a dar el toque Nadie dije Nadie Nadie Oh, eso más grandote Ese me pegó Ese me quiere atacar también Ese me va a atacar Ese también me quiere atacar otra vez ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos aquí la espalda! ¿Por qué hay tantas ratas? Vamos para allá creo ¿Es para el otro lado? ¿Es para ahí hermano? Sí, es para ahí creo ¿Qué es un logo de Oscorp que está haciendo aquí? ¿Puedes dar a la chica de 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 la chica? ¿Quién me está llamando ella? Ah, estoy llamando a ella Ajá El este ¿Cómo hago zoom? ¿Así? ¿Donde está el logo? Ahí está Ah, no ¿Le gustó esas fotos? A ver Ese sí le gustó Listo lo miro, mirar un momento, ¿así no funcionaba la cosa? lo miro, me dice que botón apretar ahora tengo que venir para disparar desde acá desde acá? si, el aire es ahí y con eso abro ese lugar que está para este punto este salto otro salto otro salto y allá adentro pasé justo creo y bueno, ya me marca que tengo que subir para para arriba pensé que se iba a salir más corto ya voy 35 minutos allá está la rata y otro lo que lo protege listo bueno, fue bastante rápido ahora seguir esa rata que se viene para el lado del ácido hay dos lados vamos a explicar primero uno que está un cómic que ya que estoy de paso lo agarro ahora sí, a buscar esa rata hay un par de hombres agachados vamos para el techo entonces a intentar hacerlo sigiloso no creo que se vaya a poder ser sigiloso no creo que se vaya a poder ser sigiloso no creo que se vaya a poder ser sigiloso vamos a retar sigiloso aunque no creo que funcione funcionó el ataque y sigiloso bueno y los otros están porque no estaba solo este están para este lado entonces vamos a saltar para este techo creo que es para allá telemisionación sigilosa grandona creo que eran dos nomás a ver a ver para allá debe ser pasar por la cantidad de amigos que hay y esos enemigos están para allá a este punto puedo saltar es hora de hacerse ninja dijo Spiderman ajá para allá mira lo que hago vamos a intentar hacer un ataque chiquiloso funcionó me falta uno que está a punto con él ya te vi vamos a cambiar un poco la cámara estoy quedando en mi cabeza en vez de poder enderezarme y vamos a pasar por acá a ver ahí otro más ¿cuánto van a salir del mismo agujero? ya van tres que voy cuelgando creo y ahora mirar que hay para allá hay muchos vamos para allá ya que estoy no me gusta nada como queda colgado y no sé si estoy de cabeza no creo que voy bien ah un cómic ah para allá abajo hay otro camino creo si no es que viene de acá estaría bueno un mapa mi mapa me lo marco con esta forma ahí pasó la rata la vi saltó para allá entonces voy bien voy bien pero estoy mareado voy a atacar desde las sombras y ese es otro y acá no puedo atacar a nadie porque me venían esto está invertido todo en casa porque intento manejar los dos botones vamos a salvar entonces y ya me perdí ¿era para allá o es para allá? maldita cámara ya me perdí ¿por qué tuve que hacer eso? no creo que estoy bien creo que es para acá ah pensé que me había visto vamos a ir para allá vamos a ir para allá para poder ir para allá ahí me iba ahí está la rata no sé dónde está rata bueno bueno más o menos miro para acá decime que es un solo camino sí me vas a saltar de sorpresa ¿no? ajá está lleno de ratas y la sangre parece que si no nos quiere la sangre vamos a tener que sacárselo los golpes no es un boss es un boss es un boss vea combo combo ratuno eh ahí hay una rata por ahí ay miralo golpe contra la pared ah bueno no fue tan boss que digamos oh mirá que polla que se ve claro oh cierto yo también soy un gozo una de las cosas que quieren atrapar una de las cosas que quieren atrapar ah vos de nuevo el otro lo está disparando venga venga de nuevo y a tu amigo también por las dudas vamos disparo está muriendo atrás mío está cargando un disparo creo que derroté a uno creo que derroté a los dos creo que dejo acá tengo que salir por ahí ya terminó la misión bueno para 45 minutos está bien entonces la moción de la casa tendré que llegar a mi guarida que sería mi departamento y son las 2 de la mañana 2 y 8 minutos ajá al buscar la muestra de ADN Speedy se encontró al alimaño se llama entonces que había mordido a Wen pero los robots de Smite interrumpen el cordial encuentro alcanzará Spidey a la rata antes de ser electrocutado tengo que volver a perseguir a la rata ah sí pensé que ya había conocido la sangre entonces sigue la pelea ah creo que era ahí ah sí no bueno maten la perdón de su sangre conocido de su sangre ¿la rata les engana? ya hablan las alcantarillas y otra vez salió la castanilla objetivo completado sigo a las ratas y sigue ahora mismo la emoción de la casa capítulo 4 capturaron la rata se dio esta misión bueno pero a diferencia de Blackside área 51 seguir a la rata es más interesante de que prácticamente pasarme toda la misión de Nevada a pie y manejando un vehículo que solo manejaba y manejaba muy mal porque tenía que girar con el mismo botón que movía la cámara espero que esté solo estoy con sus secuaces me dejo caer ah, es la misma hilada de hoy vengo acá y vuelvo a jugar con las perditas y allá está y creo que se va a extender esta misión mira allá hay enemigos y no son cualquier enemigo son los robots entonces se los podría dejar que se termine entre ellos yo me voy a enfocar en escaparme en ir a buscar a la rata pero no me deja saltar bien creo que estoy diciendo bien no me complique el control ah, bueno creo que debe ser ese camino ah, llegué de nuevo a mi punto y lo encontré en la segunda y siguen pegando todos los robots otra cosa ahí lo vi estoy para el costado voy a seguir el costado entonces que nadie me vea me voy para acá inmediatamente para abajo y ahora sigo allá este tren que brilla es mi misión ¿tendré que moverlo? creo que lo tengo que mover el tren es que tengo que mover el tren que cae en el ácido y no se que cae ni una pared vamos a bajarnos por acá otra vez otra vez si saltas y estás cerca de una pared agarrate de esa pared ¿esto da la vuelta? me mareé el tren está ahí que lo moví no hay ningún camino entonces ¿para qué lo moví? ¿por qué hice eso? no quiero pelear contra vos ni contra nadie solo estoy de paso por estos lugares pero salta que no quiero pelear ¿qué? ¿entonces para el lado del tren? o acá creo que es ahí ah mira y seguramente tengo que ir para el lado donde están peleando y vamos a probar para allá ajá voy a probar una vista aérea ah ya vi dónde van las ratas y las ratas están yendo vamos a seguir las ratas entonces y allá debe estar ahí ah pasaron las ratas corriendo por el lado mío ah mi ropa está toda rota ¿qué pasa si me taca acá adentro con todas sus ratas? es un chiste las ratas funcionan por el camino que tendrán que haber en la ciudad con todo el dinero que se gastaron M.M.L.P.Q.T.P. ¿qué están haciendo? ¿eh? bueno salió a la rata con un golpe de lucha libre ¿sí de tu sangre maldita rata? ¿qué va a tomar? ¡M.M.K.A.! M.K.A.! 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 voy a hacerlo rebotar contra la pared contra la pared pero apuntada le... alejate alejate dije alejate ahora sí las ratas me están atacando atacando de todos lados las ratas en la rata no la pasan no la pasan ¡m.K.A.! ¡Suscríbete! 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 Nada, me alejo Me vuelvo a alejar Y ahora que te tengo En mi vista Me alejo de nuevo ¿Puedo derrotar? Pero esas ratas me mordían por todas partes ¿Qué es eso? No Me estoy burlando Algo malo va a pasar Ahí tenés tu eliminación Bueno, listo Capítulo 5, aplastar la araña Esto ya queda parte del próximo gameplay Esto se extendió a una hora ya Y completé el capítulo 4 No sé qué cantidad de los capítulos sean Creo que el juego dura como 8 horas Y he jugado juegos que han llegado a tener Ponele que Más de 20 capítulos Cerca de eso Y este es el capítulo 5 Y no sé cuánto va Así que voy a saltar esta parte A ver qué pasa Para ver un adelanto Lo que va a pasar en el capítulo número 5 Bueno, creo que el capítulo número 5 Va a ser una pelea contra un boss Y eso va a quedar en lo próximo Ajá ¿Cómo salgo esto? Listo Vamos al menú principal A ver si hay alguna parte que dice Cuánto porcentaje del juego vamos pasando Y espero que eso se haya guardado Vamos a probarlo de nuevo con Timar A ver Solamente que diga capítulo 5 Aplastar la araña Listo Entonces la misión ya se guardó Son casi las 2 y media de la mañana Estoy tomando bebida energizante Aunque no tenía sueño de antemano Podría estar tomando una bebida gaseosa Pero capaz que después de terminar esto Me hago unos mates Café no quiero Me hace dolor el estómago Unos mates amargos estarían bien Y bueno Vamos a esperar que pase el nowloading Y vuelvo a recordar el tema del sorteo Como la 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 Lo que se explicó Al final de este video van a tener Héroe Ah mira Ah, pilombos Cambié todo Y ya me pego Bueno Vamos a ver el menú principal Bueno Ahora van a ver Que se van a encontrar con El acceso Al próximo Al digo Al video del sorteo Vamos a ver Dificultad Héroe ¿Qué sería eso? Héroe ¿Sería fácil? Normal ¿Cómo se cambia? Héroe ¿Héroe? 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 Es difícil Listo Ajá No aparece nada Cambiar los controles Extras No aparece nada De Wantu Ah mira Acá aparecía La limaña Vamos a echar un ojo Al rino Listo La limaña Y no sé Si van a ser Muchos voces Está buena la limaña ¿Eh? Mansion Morbius No sé quién es Listo Bueno y hasta acá Queda esta Tercera parte Que es el capítulo 4 De lo que es la historia De este juego De Amazing Spider-Man O El Sorprendente Hombre Gaña Recuerden el tema del sorteo Que nadie está participando Por ahora Pero entonces Quizás si participa solo uno Quizás ese solo Gane por si el hecho De haber participado O haber compartido El hashtag Capaz que Con solo compartir El hashtag Si nadie más lo hace Puede ganar O sea el video Con el hashtag Que está indicado Y bueno hasta acá Los dejo Y nos vemos En el próximo video Que tengo que arrancar Con la parte 4 De todos los gameplays Directamente De estos 5 juegos Epic Mickey 2 El poder de 2 Parte 4 Es la que sigue Después le sigue El origen de los guardianes Parte 4 O sea capítulo 4 Del gameplay Después está Black Sight Area 51 Parte 4 Las tortugas mutantes En Manhattan Parte 4 Y después recién Este de Amazing Spider-Man Parte 4 Bueno y hasta acá Los dejo Y ahora si Nos vemos en la próxima Me voy a seguir jugando Porque lo más difícil Después va a ser Editar Gracias por ver el video Gracias por ver el video